Prácticamente nadie se mete a indagar cómo utiliza el dinero público, el dinero de usted, el dinero mío, el dinero de todos, de todas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en qué lo gasta, cuánto les da, por qué se los da y en función de qué encontramos estas dinámicas. Y esta información explica en muy buena medida muchas cosas sobre este organismo, sobre esta institución que prácticamente es un poder ajeno al escrutinio público, en parte porque su trabajo tiene que ver con circunstancias que muy poca gente identifica y conoce, las circunstancias jurídicas, que tienen que ver con los procesos judiciales, con los procesos constitucionales, con la jurisprudencia, con las leyes que muy pocos conocemos y que muy pocos entendemos. El lenguaje judicial es un lenguaje prácticamente particular, un lenguaje que sólo quienes han estudiado leyes pues pueden conocerlo, pueden identificarlo y ahí se encuentra una gran beta de información útil para usted y para mí. Y en esta circunstancia de estar metiéndome en los terrenos judiciales, me encontré con los informes, los informes de gastos en materia publicitaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son cuatro informes del año pasado, 2022, que están a disposición de quien los quiera observar en las páginas de transparencia del Poder Judicial. Y mire, le voy a ir enseñando estos reportes, el primero de ellos, de una vez para entrar en la materia, el primero de ellos es el informe del primer trimestre del año pasado. El chayote judicial que empezó a distribuirse en febrero del año pasado y que tuvo en su principal parámetro a los consentidos, el ganón de ganones, es el universal, el periódico que dirige y del que es dueño Juan Francisco Ili Ortiz. Usted recordará este periódico involucrado en asuntos turbios. La última gracia de Juan Francisco Ili Ortiz fue haber aparecido en Guatemala como responsable de traficar dinero que no reportó a la hacienda guatemalteca y que le fue confiscado por la aduana en Guatemala justo cuando se casó el entonces encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, con la consejera electoral, Carla Humphrey. 154 mil pesos, no más para abrir boca, recibió el universal por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el primer trimestre del año pasado. En segundo sitio estuvo La Jornada, el único periódico y el único medio de izquierda que ha recibido recursos del Poder Judicial en todo el año pasado. Y en tercer lugar, los periódicos Milenio y El Economista.